Hola amigas, lo prometido es deuda y hoy les traigo un video de outfits cumpleañeros, outfits que probablemente yo podría utilizar en mi cumpleaños y este video está patrocinado por Fashion Nova. Fashion Nova, chicas, nos estuvo mandando muchísimas cosas para hacer posible este video, así que prepárense, tráiganse su cafecito porque yo sé que este video les va a encantar y vamos a empezar así rapidito, no voy a durar mucho el día de hoy con lo primero que voy a comenzar fue con una de mis cosas favoritas y fue con este vestido súper en tendencia que ya ven que ahora andan usándose mucho este tipo de vestidos que traen como que muchos colgajes de tela, muchos residuos de tela colgando y el primero es este verde súper bello, chicas, súper bello, este es un verde militar, un verde fuerte, pero es un vestido tan, tan hermoso, véanlo, está súper bello, nada más que aquí en la parte de enfrente trae esta abertura, nada más que este, chicas, sí necesito ponerme algún forrito por la parte de abajo, color carne, color nude, ropa interior, ya sea un sostén y algún chorcito, color nude, porque sí se transparenta mucho, chicas. O sea, yo lo veo como para ir a un restaurante en la noche, pero también se me antoja para ir a la playa, porque les digo, al ser así transparente, pues deja mucho que decir, pero es un vestido bellísimo, lo amo, muy, muy en tendencia, me encanta este color, me lo ordené en talla M de la parte de arriba, no sé si lo puedan apreciar, igual por aquí siempre les dejo la fotito para que ustedes lo vean, vean el cuello, o sea, esto está bellísimo y siento que se vería muy bonito con estos tacones que también son de ahí de Fashion Nova. Estos, chicas, yo me los ordeno en talla 8, porque soy 5 mexicano y el 8 de Fashion Nova a mí me queda perfecto, así que me voy a estar probando este primer outfit que, oh my God, vamos a ver cómo es que se nos mira. Es que está, chicas, bellísimo. Aparte de que el color está muy, muy, muy lindo, me encantó, amigas, y ahorita van a ver otro. En el segundo outfit, chicas, es el mismo vestido nada más que me lo pedí en otro diferente color, que es este amarillo, que ya saben que a mí lo que es la ropa amarilla y verde, me encanta por mi color de cabello tan oscuro, siento que resalta muy bien y creo que también van muy bien con mi color de piel. Es este igualito, pero en este amarillo es como un amarillo mostaza. Díganme cuál les gusta más, si el número uno el verde o este amarillo. Es lo mismo, chicas, yo desde que los miré, estos vestidos ahí en la página, vean qué color tan hermoso, está precioso. Desde que yo miré estos dos vestidos ahí en la página de Fashion Nova, dije me los voy a pedir porque yo sé que eso se me va a ver precioso a todas. Estos nos quedarían hermosísimos y este vestido también es en talla M y también me los voy a estar probando con estos tacones, creo que combinan súper bien. Amigas, quiero que aprecien nada más esta belleza de vestido. De verdad que estos vestidos sí merecen un minuto de silencio. Qué bonitos están. Yo pensaba, fíjense, que eran más transparentes, pero no. Aunque les voy a ser bien sinceras, amigas, de acá de enfrente, al tener tantos solanes siento que me dan más volumen, como que me veo más anchita. Pero no pasa nada, chicas, del lado me encanta. Está muchísimo, muchísimo cómo se ven, amigas, me encantaron. Igual el primer vestido, muchachas, el verde, siento que se vería muy bonito si quiero utilizar unos zapatos de piso con estas sandalias que también me pedí ahí en Fashion Nova, que están súper lindas, este color dorado y ese verde militar. Escuchen qué hermosos los pajaritos, me encantan. Pero sí, creo que si quiero algo más de piso, más como para caminar mucho rato, pues me pondría estos que también están bellísimos. Igual son en talla 8. Chicas, y aquí traigo los guarachitos estos, siento que con los guaraches le da un look completamente diferente como para ir a la playa y caminar. Me encantaron estas sandalias, creo que fueron una de mis mejores adquisiciones ahí en Fashion Nova. Ya traigo mis pies rojitos, chicas, porque tengo como una hora grabando con tacones, pero bueno, los amé. El tercer outfit que voy a estar utilizando también me encantó, muchachas, y lo que más me gustó fue el color. Este es un set de dos piezas porque vean qué hermosura de color. Es un set de dos piezas. En la parte de arriba es esta camisa súper, súper linda, que saben, también tiene este estilo como medio transparente, pero voy a estar utilizando ropa interior color nude. Esta está padrísima y también trae su pantalón, que el pantalón también me fascinó, amigas. Este set me lo pedí en talla M, no me lo he probado, pero vean qué hermoso. Igual creo que esto también se vería muy padre con algunos tacones o con algunas sandalias como esa que les enseñé. Creo que se vería padrísimo. Chicas, este conjunto, como les comenté, es un conjunto transparente. Por la parte de abajo voy a necesitar comprar algún forrito o algún shortcito color nude, porque pues sí se transparenta muchísimo. No sé si esto es más como para la playa, pero el conjunto en sí está hermoso. No se los muestro bien de frente porque les digo, sí se transparenta mucho. Pero pues el conjunto, chicas, está precioso. Me encantó cómo fue que me quedó. Le doy un 10 de 10, aparte el color, bellísimo. El cuarto outfit, creo que ya vamos en el cuarto. Voy a estar utilizando este vestido que vean qué bonito, chicas. Esto es algo que anda mucho en tendencia por estas flores. No sé si recuerdan que en el video pasado les dije que me habían cargado un vestidito blanco, pues es este de aquí, chicas. Este sí es un vestido corto y eso que lo pedí en talla L, amigas. No sé cómo me vaya a quedar, pero lo pedí en talla L, pues porque el M sentía que me iba a quedar demasiado cortito. Pero si vean de la parte de arriba, está precioso. Me encanta. Y este, chicas, lo voy a estar utilizando con estos tacones súper bellos. Siento que ese vestido y estos tacones hacen muy, muy buena combinación. Vean qué hermosura. Estos tacones son casi del color de mi camisa. También son en talla 8. Y creo que esto para una foto o para una sesión de fotos se vería padrísimo. Y no pasa nada que traiga flor el vestido y flor los tacones, porque pues así se van usando, amigas. Así que vamos a ver este cuarto outfit. Amigas, oh my God. Me quedé boca abierta, la verdad, con este vestido. No pensé, chicas, que me fuera a quedar así de bonito. O sea, literal, este vestido parece que está mandado a hacer o mandado hecho. No sé cómo se dice. Para mí está súper, súper lindo. Me quedó perfecto al cuerpo. Veanlo de lado. Así es como me queda, amigas. Me encantó. Me encantó este vestido. Le doy un 10 de 10. Para el quinto outfit, chicas, voy a estar utilizando nuevamente mis taconcitos estos dorados. Me encanta que me van a combinar con todos los vestidos, con faldas. Y este quinto outfit, chicas, voy a estar utilizando este vestido, que es casi, casi que lo mismo de todo lo que les he enseñado. Es en un color amarillito. Igual de la parte de arriba trae su respectiva flor, estos volantes o vuelos de por aquí. Y este no tengo ni idea cómo me va a quedar, amigas. Pero vean, es un amarillo pastel, un color muy primavera, verano. De atrás está así, vean. Cuando las cosas vienen de las pompis como arrugaditos, eso nos hace ver muy bonita figura o muy bonitas las partes de las pompis. Pero vean, no sé, creo que me va a quedar bonito este vestido. No sé, no le tengo tanta fe. Pero ya saben que de repente a lo que no le tengo tanta fe es lo que más me gusta. Así que vamos a ver este quinto outfit. Amigas, me fascinó este vestido. Me encantó. Me quedó súper lindo. O sea, sí está cortito, pero no demasiado, demasiado. Yo pensaba que me iba a quedar de que acá, 10 de 10. Aparte el color está súper lindo, bien tierno. Con los tacones se mira hermoso. A mí me encantó, amigas. Yo me siento como una princesa con este vestido. Me fascinó. Está hermoso. Igual si no lo quiero utilizar con tacones, pues me pondría algunos guarachitos. Pero el vestido en sí me gustó mil veces más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Bueno, para el sexto outfit me voy a estar probando este enterizo, chicas. Que yo se lo miré a un influencer. Bueno, no necesariamente este. Bueno, a dos influencers se los he visto. Y me encantó desde que se los miré, chicas. Es un outfit muy básico. Nada más es un palazo, todo en color negro. Pero al ser un palazo así en color negro, creo que es una pieza muy fácil. O sea, nada más te pones el palazo, ya estás lista. Y aparte, pues al ser negro, creo que la figura se mira muy linda, muy estilizada. Me encanta esto, chicas. Yo lo utilizaría con estos tacones hermosos. Para que los tacones sean como que el pop de color de este outfit. Y con alguna bolsita de este mismo color. Así que vamos a ver este outfit, cómo es que nos queda. Amigas, y así fue como me quedó el enterizo. Qué cosa tan más hermosa. Me fascinó. Yo sé que siempre les digo que todo me encanta. Pero ojalá conocieran las telas de Fashion Nova, chicas. Que esas telas algo tienen. Algo tienen. Traen un corte muy bonito para hacer tu figura súper linda. Acá traigo los taconcitos, estos amarillos. Me encanta. Me encanta, me encanta. Ya me muero por ponerme este enterizo y salir a algún lado. Lo amé. El siguiente está compuesto de este vestido precioso que me encantó, chicas. Me encantó. Nada de lo que les estoy mostrando me lo he probado. Así que cuando me lo pruebe les voy a decir qué pienso, qué opino. Pero vean, es un vestidito blanco súper básico, súper básico. Este se me antoja como para un desayuno, como para un picnic. No sé, como que tiene esas vibras, esas vibras. Vean qué hermoso. Aunque la verdad, chicas, yo lo veo cortito. Yo lo veo muy cortito. Pero vean qué hermoso. Me encanta que la tela sea gruesa, como una tela de manta que no transparenta. De la parte de arriba trae aquí su encajito. Acá en la parte de abajo también. De la espalda está hermoso, amigas. Espero la verdad que no me quede muy rabón para podérmelo poner. Y este también me lo voy a estar combinando con estos tacones hermosos. Que amo la combinación. Se pueden dar cuenta. Aquí con mi cojín blanco, bueno, beige y con este verde. Amo la combinación de estos dos colores juntos. Así que vamos a ver cómo es que nos quedó. Ya ven que les dije, ojalá no me quede muy cortito para podérmelo poner. Pues siento que me quedó perfecto. Vean de atrás. O sea, me quedó súper, súper bien. No cortito de más. Me encantó, chicas. Así justamente era como yo quería que me quedara. Porque anteriormente me había pedido uno parecido a este. Pero literal me quedó de que aquí al primer volán. Este voláncito que trae. Y este me quedó súper, súper bien, chicas. Y me lo estuve combinando con los guarachitos estos de piedritas. Creo que se miran muy, muy lindo. Un outfit muy fresco. 10 de 10. Ya perdí la cuenta en qué número de outfit iba. Pero con este que voy a continuar. Este, chicas, es un palazo súper bello. Que en la parte de arriba, por aquí les voy a poner la foto. Porque no sé si esto es una flor. Lo que trae acá enfrente. Porque pues vean, está todo arrugado. No tiene forma. Pero creo que es una flor. Este es un palazo de estos que a mí me encantan. Donde muestro como que un poquito los costados de la panza. Siento que se mira como la cintura más pequeña. No sé, vean. Es así. Y es un pantalón como de manta todo beige. Este está súper bello. Súper, súper hermoso. Esta no sé si lo utilizaría con los guarachitos dorados. Ahorita voy a ver. Y de la parte de la espalda. Trae toda la espalda descubierta, amigas. Pero este, no sé. Le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe. Porque ya tengo muchos así. Y me hacen muy bonita figura. Así que vamos a ver cómo es que nos quedó. Y si no, pues nos los combinamos otra vez con estos. Aunque estos lo siento muy elegante. No. Creo que mejor con los guarachitos dorados. O también puede ser con estos guaraches dorados. Con estos va a ser, chicas. Con estos guarachitos dorados. Que también me pedí ahí en Fashion Nova. Vean. Están hermosos. Así que me voy a probar este enterizo. Con estos guarachitos preciosos. 10 de 10. Así que vamos a ver. Amigas, imagínense este conjunto ya planchadito. Qué cosa tan más hermosa y cómoda. Aparte, esto es lo que les digo, amigas. Que cuando están descubiertos de aquí. De lo que son las cinturas. Hace que visualmente la figura se vea mucho más bonita. Me quedó un poquitín largo. Siempre, casi siempre las cosas de Fashion Nova me quedan largas. Este conjunto le doy un 10 de 10. Es, me encantó. No transparenta absolutamente nada. Y me gusta lo cómodo que es. Y la forma tan, tan, tan bonita que le hace a mi cuerpo. Lo amé. No sé si vamos en el octavo outfit ya. Pero en este voy a estar utilizando. Si ustedes vieron mi pasado haul de Fashion Nova. O antepasado, no sé. Les enseñé este mismo vestido. Hermoso, pero en color blanco. Y es que ustedes ya me conocen. Yo amo las camisas. Esta, chicas, también es de ahí de Fashion Nova. Amo andar así como que flojita. No sé. Me siento bien. Me siento bonita. Y este se los enseñé en el video pasado. Pero se los mostré en color blanco. Y les comenté que también lo tenían en color negro. Pues me encantó tanto el blanco, amigas. Que también me lo pedí en color negro. Es que esta es una hermosura. Es una camisa vestido. Está preciosa. Me encanta. Y ahorita voy a ver con qué. Lo que no sé con qué tacones combinarmelas. Porque estas piedritas son en plata. Me gustaría con los que están como que enredados en la pierna. Pero pues tendría que ordenarme unos plata. Así que ahorita voy a ver con qué me combino este vestido. Que este también me lo pedí en talla. Les voy a decir. Este es en talla, mi amigas. Como casi todo lo que les he enseñado. Vean qué bello. Acá está el vestido. Obviamente que le urge una súper mega planchada. Pero me encanta cómo es que queden, chicas. Esto no es de que te van a hacer bonita figura. O así, nada más es un vestido suelto. Pero lo amo. Lo amo. Como les comenté. Igual con el blanco. Se me antoja utilizarlo con botas. Eso ya más como para el otoño. Porque le puedo dar también ese uso. Pero vean. Hasta con esos tacones que les digo. No le combinan. Se mira padrísimo. Chicas, ya ven que les había dicho. Que me ordené ahí un Fashion Nova. Este Bike Short. Este no sé si les dije. Pero lo pedí en talla M. Estira mucho. Es de licra. Y les comentaba que este lo quería para un outfit con una camisa. Y para utilizarlo con estos tacones. La camisa, chicas, es de más o menos de este estilo. Pero más larga. De otra tela. De otro color. Pero ahorita me voy a estar probando el Biker con esta camisa. Porque la que les comento es así igual. De este mismo estilo. Y pues me voy a estar probando este shortcito con esta y con los tacones. A ver cómo es que se ve. Vean qué hermoso se mira así en conjunto. Y eso que así no es como yo lo quiero utilizar. Pero me gustó muchísimo cómo se mira la camisita esta. El short, chicas, me fascinó. Me quedó perfecto. O sea, no transparenta absolutamente nada. Yo sé que a este short le voy a sacar muchísimo provecho. Porque lo voy a utilizar así. Como que para salir. Me encantó, amigas. 10 de 10. Ya lo último que tengo para enseñarles. Este no es un outfit. Porque no lo pedí como que con su conjunto. Nada más que lo miré ahí en Fashion Nova. Y me encantó. Y aparte. Muchas de ustedes. Bueno, no muchas. Algunas en el video pasado. Donde les subí outfits con jeans de mezclilla. Me estaban diciendo que los jeans rotos. Ya no estaban en tendencia. Y yo lo sé, amigas. Yo lo sé. Yo sé que ahora están más en tendencia los cargos. Todos los pantalones más parejos de la parte de abajo. Que no estén tan rotos. Pero pues a mí me encantan, chicas. Me encantan. Y como tengo muchos rotos. Pues mire este ahí en Fashion Nova. Que sí tiene un poquito como que desgarrado de aquí. Pero de la parte de abajo no es. Sí es. Bueno, está un poquito roto, amigas. Está un poquito roto de esta pierna, ¿no? Qué hermoso sonido de la naturaleza. Pero bueno, este está no tan roto, chicas. No tan roto. Me encanta que esté de la parte de abajo muy ancho, muy parejo. Porque siento que se mira padrísimo con tacones. Así que me voy a estar probando este pantalón. Y como nada más tengo en este haul la blusa verde. Me lo voy a probar con esta. Y con algunos taconcitos. Aunque les digo, no utilizaría ese outfit todo junto. Pero como no pedí blusa para este pantalón. Nada más lo miré ahí, me gustó, me lo pedí. Este, chicas, lo pedí en talla 9. Porque no estira. Así que vamos a ver cómo nos queda este hermosísimo pantalón. Amigas, así fue como me quedó el pantalón. Me encantó, chicas. Me encantó. Me quedó perfecto. Justito de acá de arriba. Pero está bien. Porque estos pantalones ya puestos tienden a estirarse un poquito. De lo largo me quedó perfecto. Y pues bueno, chicas. Díganme cuál fue su outfit favorito. Cuál fue el que más les gustó. Ya saben que sus comentarios me ayudan muchísimo. Las amo. Y nos vemos en otro video. Bye.